También con los saludos y todos los presentes Vamos y bien con los saludos con este bonito correo que nos han solicitado Esto que se nos dice que es la composición de Sireno y Martínez Y grabado con los saces del norte Esto que nos han solicitado que dice el correo Pascual Monge Claro que sí, mandamos un saludo ya también del compositor de aquí, del Pasajeros Pepe Duarte, claro que sí Con este bonito corrido para todos ustedes Esto que dice el corrido de Pascual Monge Un arreglo de su servidor Sireno Martínez Primero fue militar, poco a poco fue atendiendo A su teniente llegó de las leyes del gobierno Pero su baja pidió que su tierra está viviendo Música Radica en Panajareo De Guerreo es el Estado Música Apoyada a la gente humilde Y por eso es respetado Música No le gustan corrupciones El gobierno está cansado Música Por eso últimamente Ya se les ha revelado Ha tenido enfrentamientos Y ya varios ha matado Música Una vez calló en la trampa Lo aprendió la PGR Música Música En el frente de Coyuca Al río Balsas se afrentó Se oyeron varios disparos Esplazado Se escapó Música Música Él carga un R-18 De cargador reforzado Música Le caben nubes bandidos Y su super cupón escuadra Por eso la federal Por eso la federal Él no quiere saber nada Música De esos hombres pocos nace Música El que nace No se logra Música Pero pues pues Me digo A cualquier valiente Adora Él con su R-18 Su valor Y su pistola Ahí le complacimos por ahí Con esa bonita melodía Por el corrido De Pascual Monje Por ahí claro